¡Da más visión! ¡Da más visión! ¡Da más visión! ¡Da más visión! ¡Da más visión de nuestra Huasteca! 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 ¡No! ¡La Huasteca! ¡Denina! ¡Na presión de nuestra Huasteca! Un poquito de este uso la línea básica, que es un colchón ortopédico, pero con la diferencia de que puede variar tan solo en el soporte. Un colchón entre más núcleo de resorte es maneje, pues es mayor la durabilidad y sobre todo es mayor la firmeza. En los colchones incluso de las marcas va la nueva tendencia, se van innovando también porque le van poniendo otros acoginamientos adicionales, como el ahorita que son Memory Foam, que son más que nada para la mayor confort al colchón y para hacerlo mucho más fresco se le está introduciendo el gel inyectado. ¿Qué va a ser esto? Para esta zona que es muy calurosa, para que ustedes puedan dormir y no sientan que el colchón es caliente. Entonces cada marca va manejando diferentes tipos de acoginamientos, también hay con resorte, sin resorte y sobre todo que vengan reforzados las orillas porque luego a veces uno compra un colchón y luego se les va venciendo. Entonces las marcas también están preocupadas que el cliente pueda hacer una buena inversión sobre todo, que tenga mayor durabilidad y se sientan siempre cómodos. Cuando va pasando el tiempo, va adquiriendo mayor edad, obviamente vamos con algunas dolencias en la espalda, vas a ver al doctor, un doctor que de manera especial y te recomiendan cierto tipo de colchones. ¿Ustedes se han destacado por este tipo de apoyo que también trae para la ciudadanía? Así es, mira, incluso la marca Springer, que son colchones que vienen avalados por el colegio de quiroprácticos, ¿esto qué va a hacer? Que el colchón les va a brindar mayor soporte en la zona lumbar, donde su cuerpo más lo necesita. En la marca Silly, que son colchones posturopédicos, que son un confort medio, se van a adaptar sobre todo a la postura natural del cuerpo. Si nos pesa más lo que es la cadera o parte de la espalda, el colchón le brinda mayor soporte. Y lo que es la marca Terapédic, una marca americana, que es incluso una garantía muy amplia, que trae una garantía de 15 años, sobre todo la marca Terapédica le va a brindar tres zonas de soporte en la cadera, parte en medio y parte al lado de su espalda, pero también son colchones, los hay en firme y los hay en medio. Obviamente leemos ahí una palabra, los colchones, una buena cantidad de ofertas que en este caso, por eso, ¿qué ofertas tenemos, qué ofertas traen en esta temporada de febrero del 2024? Que obviamente siempre nos sorprenden año con año que ustedes deciden venir a esta bendita tierra. Va a encontrar lo que es en la gran expoferia colchones desde 1.900 pesos en tamaño individual y tamaños en 15 años, por si quiere dormir con toda la familia, que tiene niños chiquitos y queremos dormir cómodamente, hay colchones 15 años desde 5.399 pesos. Hablando de los precios, ¿qué es lo que hace la diferencia, Marcelo, entre un precio y otro? Que obviamente, de acuerdo a la capacidad monetaria que tengan las familias, pero ¿cómo ves, vale la pena ese tipo de inversión? En cambio, un colchón siempre es beneficioso para uno y para la salud, porque a veces nos acostumbramos a que ya tenemos el colchón desgastado y se va marcando y nuestra columna incluso se va adaptando, por decir, al famoso pocito que se le hace a las camas. En cambio, los colchones ya uno como asesor les va indicando el mejor colchón del cliente, dependiendo, porque puede invertir un poquito más, pero igual les va a durar mucho más, a una garantía hasta 10 años. Un colchón en un rango perfil bajo, la vida útil es de 3 a 5 años y un perfil medio de 10 a 15 años, la durabilidad de los colchones. Oye, Marcelo, de acuerdo a tu experiencia de tantos años estar en este trabajo profesional, ¿qué tanto influye un asesor? Tú, de manera personal, ¿cómo siente la respuesta de la gente? ¿Es importante llegar y comprar así a tontas y a locas o simplemente que te den una explicación total como la que esta mañana estás invirtiendo aquí? Incluso lo más importante para nosotros como asesores es siempre ponernos a disposición de nuestros clientes, despejar sus dudas, porque el cliente incluso no sabe de colchones, o a veces ya tienen el conocimiento, pero hay que ponerlo en práctica. Un colchón, dependiendo de la inversión que quiera hacer, indicarles el más adecuado, un colchón que sobre todo les tenga mayor durabilidad y sobre todo tenga la resistencia, que diga ¿sabes qué? Me siento cómodo en este, por eso los vamos a invitar como asesores de venta, invitarlos a que se recuesten de la mejor forma como duermen en casa, que se sientan como si estuvieran en casa porque ellos van a descansar todos los días en ellos. Entonces, los asesores que estamos aquí en la Gran Expo Feria es indicarles el mejor colchón ya el cliente nos va indicando, tengo un presupuesto a este nivel y pues hay que pagar todos los bolsillos. Oye Marcelo, en esta Expo Feria del Colchón de Supercolchones, ¿qué equipo viene contigo? ¿Cuántos vienen por aquí y cómo le hacen para estar durante estos 4, 5, 6 días que la gente puede disfrutar de esta Expo Feria? El equipo de Supercolchones nos conformamos con 7, somos 7 personas, somos los dos asesores de venta, que están los chicos de reparto, que son los que se encargan, que siempre le decimos, así como nosotros tratamos a nuestros clientes en tienda, ellos tienen también la, o sea, el chofer con su repartidor tiene la última palabra con el cliente en acomodarle su colchón, llevarlo hasta la puerta de su casa, no se les cobra ningún costo, incluso se les dejan, ya si hay que subirlo a un segundo piso, tercer piso, se les deja de una vez ya instalado su colchón, para que el cliente no batalle, porque a veces no es que pese tanto el colchón, es maña para cargar un colchón, puede ser un individual, hasta el 15, que es muy brumoso, entonces el cliente a veces no tiene la forma de cómo cargar un colchón y pues para eso está el chofer con su ayudante. Y sobre todo interesante que el cliente cuando compra cualquier producto, pues obviamente se va por la garantía, porque sabemos de que no es tan fácil, ya tiene un costo más o menos regular, un colchón bueno tiene su precio, pero estas garantías que tan válidas son, cómo se pueden obtener y qué tanto tiempo se hace en realidad. Las garantías los brindan las marcas, las marcas brindan la garantía, pero entre cliente y marca está su colchón respaldando su compra, al momento de que usted venga aquí a la gran expo, le vamos a entregar su orden de compra y el teléfono directo personal mío, incluso siempre se los doy, para cualquier evento de garantía me lo puedan hacer saber y en un lapso de 20, 30 días se les da solución al problema. ¿Han tenido en algunas ocasiones ciertos detalles, ciertas garantías que ustedes han tenido que intervenir, Marcelo, o vamos viendo en copa con esto? Es siempre, siempre incluso a veces el cliente que nos reporta un colchón, supercolchones siempre los respaldan, es darle una solución a lo más rápido posible a nuestros clientes, sobre todo para que tengan la confianza y que estamos viniendo año con año, estamos viniendo aquí ya estamos a su chale dos veces al año y sobre todo, es la última ocasión que estamos aquí y sobre todo respaldarle su compra. Recuérdanos un poquito el tipo de colchones, el tamaño de colchones y si hay algo para los niños de manera especial o cómo podemos ahí comprar algo. Manejamos colchones de la marca Restoni, un colchón ortopédico con un año de garantía, le maneja lo que es un confort medio, que es especialmente para niños o para literas, por camas bajas, ese colchón es idealmente para ellos, ese lo se encuentra en tamaño individual, matrimonial y king size y si lo quieren para literas, que a veces el barandal es muy bajito, también hay colchones, el de mil novecientos pesos, es de microcel, es comprimido, no se les va a deformar, incluso también ese le sirve mucho por si el niño brinca mucho en la cama, ese no trae resortes, es ideal para que el niño no lo agarre como brincolino, o sea, pierde la sensación de estar rebotando en el colchón. Mira Marcelo, nos están preguntando los precios que en este momento ustedes ofertan ahí en el Club de Leones. Manejamos, como comentabas hace ratito, precios desde mil novecientos pesos, nuestros clientes pueden elegir la mejor forma de pagar su colchón, lo pueden pagar con tarjeta en efectivo o con tarjeta de débito y si maneja alguna tarjeta de crédito y algunas departamentales lo pueden sacar a meses sin intereses. Obviamente el efectivo no tiene ningún problema y ¿qué tipo de tarjetas reciben ustedes desde crédito, débito y en ese mismo momento se hace la compra? Así es, incluso manejamos tarjetas, por decir, la Banamex, Ban Norte, Santander, Escochabán, Ban Regio, Reimbursa y unas departamentales que también están, lo tenemos con el mismo precio de contado, seis y doce meses sin intereses. Marcelo, ¿qué otros productos ustedes traen a la venta como años anteriores hemos visto e incluso pues hemos adquirido algunos productos? ¿Qué otras cosas ofertan además de un colchón de los que estábamos hablando? Estamos manejando lo que es el protector, los protectores en tamaño, son hipolargénicos, antiácaros, antibacterial, también son impermeables, el tamaño individual lo tenemos en mil pesos, el matrimonial mil doscientos cincuenta y el quinceis lo tenemos en mil quinientos noventa y nueve pesos. Son telas 100% algodón y también las almohadas de gel inyectado que son completamente frescos, no se lavan las almohadas, esas almohadas son hipolargénicas, nada más se lava la pura funa protectora, sobre todo le brinda un soporte correcto al peso de la cabeza y sobre todo le da mayor oxigenación al cerebro. ¿Por qué? Porque son almohadas que están diseñadas para darle un soporte a las pesadas cervicales y no amanezca con el dolor del cuello que amanecemos torcido, esa almohada es ideal. Y viene a un superprecio, lo tenemos ahorita en mil trescientos noventa y cinco en tamaño estándar. ¿Cómo ayudar? ¿Qué hay que hacer, Marcelo del Ángel, para que un colchón no se deforme? ¿Qué rotaciones o cómo, qué cuidado se debe de tener? Porque muchas veces uno los compra y no sabe ni para dónde hacerle y a veces pues se van haciendo por un ladito o para otro. Como asesores de venta, lo más importante al momento que ya el cliente ha decidido de comprar su colchón, les indicamos ahora sí el cuidado de cómo girar el colchón, rotarlo cada treinta días durante el primer año para que todos los acoginamientos como son nuevos se vayan adaptando, lleven el mismo desgaste parejo tanto pies como cabeza. Al momento de que usted gira el colchón constantemente, pues el acoginamiento que son las diferentes espumas y el algodón laminado en algunos modelos o el memory foam lleven el mismo desgaste. Si no lo rotamos en la parte de los pies y tenemos la recámara en el centro, va a quedar la parte de abajo de los pies, va a quedar muy suave porque luego a veces tenemos la costumbre de sentarnos en las orillas, vemos televisión o leemos un libro, estamos sentados y entonces para que no tenga ese desgaste, girarlo pies y cabeza cada treinta días para que tenga mayor durabilidad y no se les haga así que ya se están chuecando de un lado o ya se venció o si es resorte ya se le empezaron a saltar, entonces lleve el desgaste parejo. Nos quedan aproximadamente 48 horas ahí de expo, feria ahí del colchón. ¿Qué horarios van a tener y qué facilidades a pesar de la lluvia que se nos está cayendo aquí en Tamazunchale? Estamos laburando desde la nueve de la mañana a nueve de la noche, horario corrido, ya nada más nos quedan dos días, domingo y lunes, para que aprovechen el precio más bajo, dese una vuelta ahorita que es fin de semana. Con toda la familia, la entrada es completamente gratis para que puedan apreciar los colchones, sentir la sensación, recostarse, hay gente que va, se avientan los colchones, para eso son, para que usted pueda sentir la sensación, el confort, la comodidad de cada colchón, ya incluso los asesores que estamos ahí les vamos a indicar el mejor colchón para su descanso. Oye, esta gran expoferia del colchón de supercolchones se promueve en otros municipios, en otros estados y pues cuál ha sido también esta oportunidad que tienen ustedes. Andamos lo que es, a mí me toca lo que es la parte, lo que es la zona del Golfo y parte de la Huasteca, me toca lo que es la gran expoferia del colchón, ahorita estamos aquí y próximamente estaremos en, bueno, Tampico y luego sería Poza Rica, pero ya tenemos fechas programadas, pero sobre todo brindarles el mejor colchón. Como asesores de venta es para que nuestros clientes siempre descansen, puedan dormir, descansar y poder invertir sobre todo a la salud en un buen descanso. Cada marca está diseñado los colchones a lo que es al estudio del sueño. Finalmente se debe tener amor al trabajo, Marcelo, porque llevar estas ofertas, este tipo de elementos al seno del hogar, pues es bastante agradable porque si uno hace una buena compra, obviamente tiene la motivación poder regresar y poder adquirir un nuevo colchón cada vez que ustedes regresen por aquí. Así es, gracias a la gente de Tamazunchale, ya tengo 7 años aquí viniendo constantemente, dos veces por año, tengo 23 años de experiencia en el venta de colchones y pues aquí estoy siempre a la mano, brindándole la información, siempre dándole todo lo que es la información, conocimientos para que un buen descanso y nuestros clientes puedan estar satisfechos en lo que van a invertir, sobre todo que digan voy a hacer una buena inversión en el buen dormir, hay gente que a veces viene y me pregunta, oye, compré hace 3, 4 años este modelo, todavía lo tienes y a veces las marcas van cambiando el nombre del colchón, pero el sistema sigue siendo el mismo, pero igual les brindamos siempre la información. Pues amigos de Chapulhuacanito, amigos de Tamán, amigos de Matlapa, de San Martín, de las comunidades cercanas, tienen dos días más hoy, domingo y mañana, lunes, los últimos días, es una maravillosa oportunidad de poder regalarle a la familia, a sus hijos, a la esposa, incluso pues hasta las visitas, el cuarto de visitas, que es importante poder recibir a la gente ahí en Supercolchones, en esa expoferia. Pues Marcelo, desgraciadamente el tiempo se nos ha ido, algo que desees agregar para despedir este programa. Los sigo invitando a que vengan a la gran expoferia del colchón, aquí del Club de Leones, lo que es el barrio del Carmen, ahí los esperamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, nada más sábado y domingo, digo domingo y lunes, que son los únicos dos días que nos quedan, para que puedan aprovechar los precios más bajos, y sobre todo comentarles que el flete es completamente gratis, lo que es Tomasunchale y sus alrededores. Pues amigos, ahí está, del 14 al 19, a expoferia del colchón, de Supercolchones, aquí con nuestro amigo y su equipo, Marcelo del Ángel. En un momento continuamos con más información, no le cambie, siga con nosotros. Solo por unos días, gran expoferia del colchón de Supercolchones, con precios directos de fábrica. Lo esperamos en el Club de Leones hasta el 19 de febrero. Las mejores marcas del descanso a precios de fábrica y promociones bancarias. Gran expoferia del colchón. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, convoca a participar en la Muestra de Declamación en Lengua Materna, en conmemoración del 21 de febrero, Día Internacional de las Lenguas Maternas. Consulta las bases en nuestras redes oficiales. Sexagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. ¿Sabías que puedes prevenir el incremento del zancudo del dengue en tu hogar? Para evitar su picadura y proteger a tu familia, recuerda lavar, tapar, voltear y tirar todo aquello que pueda ser foco de proliferación. Los contenedores de agua, llantas, latas y chatarra pueden ser lugares propicios para que el zancudo del dengue se reproduzca. Mantén tu hogar limpio y seguro. Recuerda, prevenir el dengue está en tus manos. ¡Haz escudo contra el zancudo! ¡Cuídate del dengue! Servicios de salud. Potosí para las y los potosinos. En Acero Chetón contamos con el mejor material en acero, como perfiles, lo mejor en herrajes, mallas, equipos, cáminas y mucho más. Contáctanos a los teléfonos en pantalla. Contamos con entrega a domicilio. Acero Chetón. Acero de calidad para trabajos de calidad. Las familias de San Luis Potosí merecen paz y tranquilidad en sus hogares. Por ello, reformamos el Código Penal para incrementar las penas y sanciones por el delito de violencia familiar. Sexagésima Tercera Legislatura. Legislando Juntos. Llegó Móvil. ¿Y qué te ofrece la gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda mejor millaje y mejor desempeño. Ahora puedes llegar mejor y más lejos. Elige mejor. Elige Móvil. Trabajamos a favor de nuestros adultos mayores. Las diputadas y diputados reformamos la ley para establecer que el Estado otorgará asesoría jurídica de manera preferencial y contrato digno a la persona adulta cuando así lo requiera. Sexagésima Tercera Legislatura. Legislando Juntos. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 4-83-107-6707. Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. Crazy Kids, ya llegó, así que la pista ya va a empezar. Crazy Kids, Crazy Kids, es el espacio para jugar. Las diputadas y diputados estamos contigo. Por ello, en el Congreso del Estado, sancionamos severamente dentro del Código Penal las conductas de robo en instituciones educativas y hospitales, además de que se perseguirán de oficio. Sexagésima Tercera Legislatura. Legislando Juntos. Salón primer piso, el lugar ideal para tus mejores presentaciones. Salón ejecutivo para estas reuniones de alta calidad. Capacitaciones, reuniones empresariales para sacar a flote tus mejores ideas. Es un espacio único que estamos en Chávez, ya que cuenta con suficiente luminosidad. Tiene sonido de alta calidad. Cuenta ya con su proyector integrado, aparte de que está climatizado para tener un ambiente muy agradable. Nuestro objetivo es que su evento, conferencia, capacitación, junta, sea exactamente lo que usted espera. Queremos que se sienta libre de preocupaciones mientras que nosotros nos encargamos de todo. Que disfrute de su evento, que disfrute de este espacio diseñado especialmente para nosotros. Contamos con un espacio para 50 personas, con la opción de personalizarlo de acuerdo a sus necesidades. Salón primer piso. Este es el espacio ideal. Estacionamientos gratuitos. Las diputadas y diputados aprobaron que los estacionamientos vehiculares de los centros comerciales sean gratuitos para las personas que adquieran bienes o servicios de dichos establecimientos. Sexagésima tercera legislatura, legislando juntos. Now what's gonna do? Las diputadas y diputados por unanimidad reformaron la Constitución Política del Estado para que deudores alimentarios y violentadores de mujeres no puedan ser candidatos ni ocupen cargos públicos. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de las que son objetos niñas, niños y adolescentes. Para la Guardia Civil Estatal es importante recalcar que todo acto que vulnera el bienestar de niñas, niños y adolescentes es considerado como maltrato infantil, lo cual es motivo de cárcel o en sus respectivos casos sancionable. Denunciar estos hechos a los números de emergencia 911 o de forma anónima al número 089 puede coadyuvar a inhibir que la integridad de menores de edad se vea vulnerada. En la Unidad de Género de la Guardia Civil Estatal estamos para apoyarte. Dos mil veinticuatro, año del Bicentenario del Congreso Constituyente del Estado de San Luis Potosí. Doscientos años de historia, doscientos años de leyes y reformas para nuestra entidad. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. Solo por unos días, Gran Expoferia del Colchón de Supercolchones, con precios directos de fábrica. Lo esperamos en el Club de Leones hasta el 19 de febrero. Las mejores marcas del descanso a precios de fábrica y promociones bancarias. Gran Expoferia del Colchón. El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Asuntos Indígenas, convoca a participar en la Muestra de Declamación en Lengua Materna, en conmemoración del 21 de febrero, Día Internacional de las Lenguas Maternas. Consulta las bases en nuestras redes oficiales. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos. Potosí, para las y los potosinos. Hoy último día, Gran Expoferia del Colchón de Supercolchones. Aproveche las mejores marcas del descanso, con precios directos de fábrica. Visítenos hoy en el Club de Leones. Hoy último día, ya se va, la Gran Expoferia del Colchón de Supercolchones. ¡Súpercolchones! Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad. ¡Súpercolchones! 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 La imagen de nuestra Huasteca.